Atala Sarmiento se declaró lista para enfrentar un nuevo ciclo como parte del programa de espectáculos intrusos, que ahora la llevará a competir por la audiencia con sus ex compañeros de Ventaneando. Sarmiento, quien hace unos meses salió de la emisión Ventaneando, dirigida por Patty Chapoy, fue presentada esta tarde de manera formal como parte del programa de espectáculos intrusos, en el que curiosamente sus compañeros Aurora Valle, Martha Figueroa, Juan José Origel y la misma productora Carmen Armendariz en algún momento formaron parte de la emisión de Azteca 13. Estoy entusiasmada por este nuevo ciclo que se abre en Televisa, que espero sea el principio de muchos más proyectos para mí entérate. Sergio Maya denuncia campaña de desprestigio en Akeo de su redes obrayó que ese nuevo ciclo es muy importante, además de que se ha logrado un equipo muy sólido. Nos conocíamos de tiempo atrás y ahora lo que toca es poner mi sello, lo cual ya empecé a hacer desde el viernes pasado que me incorporé. Reconoció que hay nervios, pero dejó claro que hará su mejor esfuerzo para incorporarse a esa emisión, que ahora tiene el horario de las 16 horas, el mismo que sus ex compañeros de Ventaneando. Hay público para todos, siempre lo he dicho y sí, seremos competencia, pero cada emisión tiene su encanto, apuntó Sarmiento, al reconocer que tanto ella como sus ahora compañeros de intrusos se sienten felices por haber tenido sus orígenes en Ventaneando. Aprendimos muchas cosas de quien fuera nuestra jefa y todos estamos bien, con ese pasado, expresó la conductora, y reconoció que en la etapa que inicia Carmen Armendariz le ha dado completa libertad para expresarse y ser ella misma. Cada quien tiene su personalidad bien definida en este programa, y yo seguiré haciendo lo que me pidan para la emisión, enfatizó la comentarista. Reiteró que viene con toda la energía a esa nueva etapa que aceptó por el cariño que le tiene a la productora es Carmen Armendariz. Ella siempre ha confiado en mí y ha apostado por mi trabajo, además me di cuenta que hay un gran equipo aquí y un ambiente relajado, on, on, on. Ella siempre ha confiado en mí y ha apostado por mi trabajo, además me de cuenta que hay un gran equipo aquí y un ambiente relajado, en la edad de la vida, en la edad de la vida, en la edad de la vida, en la edad de la vida.